Muy buenos días ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Un gusto saludarlo Lo saluda su servidor y amigo Francisco Medina Transmitiendo desde Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas Acompáñenos en el recorrido del día de hoy Está usted en el reporte vial del diario de Ciudad Victoria Platicaremos acerca de las condiciones del clima La situación de la carga vehicular La programación para el día de hoy en el diario TV Además, el tema de la vacunación Que en esta capital, bueno, pues ayer empezó la jornada Para la aplicación de segunda dosis De personas que se encuentran en el rango de edad De 50 a 59 años de edad Y mujeres embarazadas Esta es en la parte posterior de una escuela primaria La escuela primaria Leona Vicario Vemos que se van acercando algunas personas Hasta este punto de vacunación Tráfico bastante fluido a esta hora de la mañana Una mañana nublada 20 grados Iniciamos el recorrido del día de hoy Pasamos por un costado de la Escuela primaria Leona Vicario Hay que andar con precaución Por este punto En este punto vemos una unidad de él La Secretaría de la Defensa Nacional Elementos del Ejército Mexicano También servidores de la nación Ahí coordinando las labores En este punto de vacunación Y el recorrido del día de hoy Nos lleva desde este punto de vacunación Hasta el que se encuentra En el Poliforum Rodolfo Torrecantú En la modalidad drive-thru Vamos a avanzar hacia ese punto de la ciudad En el recorrido del día de hoy Martes 29 De junio ya A punto de terminar el mes de junio Hasta este momento al menos Hasta el inicio de este recorrido No se habían reportado percances vehiculares Ahí el llamado A manejar con precaución Pasamos por Boulevard Pragedis Balboa El tramo este muy concurrido Por automovilistas Cualquier tipo de vehículo Y peatones Las inmediaciones del mercado Arguelles y demás Vamos a avanzar el día de hoy Por lo que es Boulevard Pragedis Balboa Llegaremos hasta la prolongación De Boulevard del mismo nombre Pasando por el punto conocido Como el Caracol Y de ahí llegaremos hasta el recinto ferial Para llevarle a usted con un recorrido Por esta sede drive-thru De vacunación De aplicación segunda dosis Vacuna contra COVID-19 Para personas De entre 50 a 59 años de edad Y mujeres embarazadas Algo muy importante Que nos han estado recalcando El personal Que se encuentra en las sedes de vacunación Que vaya usted Con su formato De mi vacuna Lleno Ese documento En donde usted Tiene que poner su nombre completo Su dirección Su edad Un número telefónico Su CURP Hay que llenarlo En casa Para que cuando usted llegue A algunos de los puntos de vacunación Que en esta ciudad capital Es el Cebetis 24 El Cebetis 119 La Escuela Primaria Leona Vicario Y el Poliforum Rodolfo Torre Cantú Para que cuando usted llegue A algunas sedes de vacunación De acuerdo a la calendarización Que se hizo Conforme a la letra A la primera letra De su primer apellido Bueno pues tiene que Preferentemente llegar Con Su formato de vacunación Completamente Pues llenado En sus requisitos Que le pide Con ello pues evitaremos Atrasos Evitaremos que se formen filas La verdad que está muy muy ágil El proceso Para Recibir la segunda dosis De la vacuna Contra COVID-19 Pero Al día de ayer Vimos Específicamente En la Escuela Primaria Leona Vicario Que algunas personas No traen este documento lleno Y entonces Pues aún cuando Si bien es cierto Se les auxilia en el lugar Y se puede llenar Ahí mismo Pues también esto genera Un atraso Y pues la fila De las personas Que van a vacunarse Pues tiene que detenerse Momentáneamente Porque algunas personas Pues no llevan lleno Completamente Este documento Y genera el atraso Ahí en la aplicación De la vacuna Recuerde usted Vemos un conductor Circulando aquí En contrasentido Un motociclista Se nos hace fácil Le andamos Buscando ruido Al chicharrón Le andamos Buscando ahí El tema De los accidentes La imprudencia Siempre La falta De precaución Vemos un motociclista Con el casco Prácticamente Como cachucha Ojalá Ojalá Nunca Nunca Les pase nada Vamos a avanzar Ya despuntan Los rayos del sol Una mañana Anulada En la capital Del estado De Tamaulipas Por cierto En el pronóstico Del clima Tormentas dispersas Para hoy martes Mañana miércoles Tormentas dispersas Para despedir El mes de junio Y el próximo jueves Tormentas Recibiendo así El mes de julio En esta ciudad capital Así es que No está de más Que le eche una revisada A su acumulador El estado De la batería Las terminales Hay que Pues verter Ahí un poco De agua limpia Para que se limpie Cualquier tipo De sedimento Que evite Pues que funcione Adecuadamente El sistema eléctrico De su vehículo También La revisión De los niveles Del ácido En la pila Pues desde luego Pues que Con el uso Tiende a secarse Por así decirlo Y hay que Acudir A un centro De servicio Para Pues rellenar El acumulador Con el ácido También Desde luego Por los niveles Como el aceite Transmisión Motor El agua de limpia Para brisa Si no se diga El radiador También hay que Estar pendiente De esta situación Esto lo podemos Hacer Desde luego Pues al salir De casa Para evitar Cualquier contrariedad Ya al incorporarnos A la circulación Vehicular En las calles No solamente De esta ciudad Capitán Allá por donde Nos encontremos Pues siempre Queremos Pasar el día Sin novedades Sin incidentes Por ello Es importante El revisar Nuestros vehículos Llegamos Al crucero De Prolongación De Boulevard Pragedis Balboa Y crucero Con Carlos Adrián Avilés Avenida Carlos Adrián Avilés Mayormente Conocida como Avenida La Paz Hacia un costado La colonia Moderna Al otro extremo La colonia Liberal Vicente Guerrero Y otros Asentamientos Más En la programación Para el día de hoy En el diario TV No se pierda Nueve y media De la mañana Ya lo sabe Como cada día De lunes a viernes Alfredo Guevara Arnoldo García Y Armando Castillo Desde donde estamos Nueve y media De la mañana Hoy tenemos también A nuestro compañero Y amigo Paco Aguilar Con la portada La lectura El análisis Y comentario De los titulares De nuestra edición Impresa Del día de hoy Le invitamos A adquirir Nuestra edición Impresa En los principales Cruceros No solo De esta ciudad Capital En los principales Municipios Del estado También En tiendas De conveniencia Y ahí En la tiendita De la esquina Ahí podrá Adquirir usted Nuestra edición Impresa Del diario Del diario Del diario de Ciudad Victoria También lo invitamos A visitar Y regalarnos Un like En nuestro portal Electrónico www.com El diario De victoria .com .mx No se olvide Regalarnos Un like Ya tenemos A la vista Este emblemático Edificio La llamada Torre Bicentenario Alberga oficinas De las distintas Secretarías Del gobierno Del estado De Tamaulipas Pues al pie De esta Torre Está ya La fila Debe estar La fila De los vehículos Cuyos ocupantes Pues van Precisamente A la aplicación De la segunda dosis De la vacuna Contra COVID-19 Le refiero De nueva cuenta A la programación Para el día de hoy En el diario TV Nueve y media De la mañana Desde donde estamos Diez de la mañana La portada Y más tarde A las siete cuarenta Como cada día De lunes a viernes Para Mercado Con al día Para terminar el día El resumen Informativo Del diario De Ciudad Victoria Siete cuarenta Diecinueve Cuarenta Horas al día Con Faramercado Vamos a cambiar De carril Ponemos direccional Traemos una camioneta Un poco más De cien metros Atrás Y vamos a llegar Hasta este punto Pues Aquí Todavía no se ve La fila De estas sedes De vacunación Es la única Sede que tiene Modalidad Drive-thru En esta ciudad Capital Vamos a Llegar hasta este punto Ya vemos El Poliforum Rodolfo Torre Cantú La Torre Bicentenario Y esto forma parte De este Parque Gubernamental Bicentenario Además de estos inmuebles Están las oficinas Están las oficinas del Instituto Registral Y Catastral Anteriormente llamado Registro Público De la Propiedad También las oficinas de la Oficina Fiscal Trámite de tenencias Placas Licencias de conducir También las oficinas Del registro civil Además de otras Oficialías Pues Distribuidas en Distintos puntos De esta capital Bueno pues aquí también Están las oficinas Centrales Del registro civil En la capital De Tamaulipas Las vamos a Cambiar ahora de carril Carril Derecho Y vamos a avanzar Ya a un costado De El Poliforum Rodolfo Torre Cantú Le refería Al arranque De esta transmisión En las condiciones Del clima Bueno Una mañana nublada Ya despuntan Los rayos del sol Se pronostican Tormentas dispersas Una máxima De 28 grados Para el día de hoy Una máxima De 27 grados Para el día de mañana Y para el próximo Jueves Una máxima De 30 grados Centígrados Aquí ya Llegamos hasta Este punto En donde va la fila Donde va la fila Vemos aquí Servidores de la nación Vamos a pasar Con precaución Aquí los vemos Es un primer módulo Vamos a utilizar Un carril Alterno Para no obstruir El carril De los que van Formándose Vemos ya aquí También hay otro filtro Servidores de la nación Vamos a detenernos Vamos a detenernos Aquí un poco Esta es la fila Que hay en la modalidad Drive-thru En la sede de vacunación Contra COVID-19 En el estacionamiento Del poliforum Rodolfo Torre Cantú Aún no inician Actividades Y esta es la fila A esta hora De la mañana Por acá también Este es un tramo De la fila Vamos a avanzar Por aquí Aquí están Están la revisión De los documentos Van a esperar turno Y aquí los servidores De la nación Son quienes Pues van Controlando Direccionando Estos vehículos Que están haciendo fila Están esperando turno En esta sede De vacunación En el poliforum Rodolfo Torre Cantú Vamos a manejar Con precaución Esta es la forma En la que están siendo Pues acomodados Los vehículos Acá están desplegados Servidores de la nación Para Irles dando un turno Conforme van llegando Vamos a situarnos En este otro extremo Y esta Ahora si Esta es la fila De las personas Que están esperando turno En esta sede De vacunación Drive-thru En el poliforum Rodolfo Torre Cantú Véngase Con precaución Si usted va a acudir A este punto De vacunación La verdad Pues hay bastante Personal desplegado La revisión De los documentos No olvide Traer Sus documentos Completos Copias No se olvide De sacar copias Copia Del CURP Comprobante De domicilio Ayer veíamos Unas personas A la carrera Sacando copias Y la recomendación Que hacen Los propios servidores De la nación El traer Completamente lleno Su Registro De mi vacuna Para evitar Pues contrariedades Retrasos En los Puntos de vacunación A donde usted va a acudir Hoy martes Corresponde A aquellas personas Cuyo primer apellido Inicie con las letras E F G Y H Así es que ya lo sabe Hay que acudir Con comprobante De la primera dosis Copia del CURP También comprobante De domicilio Y el registro Llenó este punto Que nos lo han recalcado Los propios servidores De la nación Hay algunas personas Que llegan Con su documento De mi vacuna Pues Sin llenarlo Debidamente Y esto pues Genera el atraso Ahí Al momento De la aplicación De la vacuna Su servidor Y amigo Francisco Medina Agradece a usted De habernos acompañado En este recorrido Lo invitamos A compartir Estas imágenes A suscribirse A nuestras transmisiones En vivo Y regalarnos Un like Que tenga usted Excelente día